¡Suscríbete al canal! Igual querría comprarle la buena, que creo que la vende aquí, tengo que desbloquear esto Lo que voy a comprar es los cuatro filetes que me pide el obispo, que he visto que se consiguen aquí ¿Dónde está? Me pide cuatro filetes de calidad al obispo, entonces le va a comprar los cuatro a él, ¿vale? Voy a comprarle cuatro ¡Uy! A puntito esto, filete de pescado blanco Vale, pues ya que tengo los cuatro filetes de pescado de estos, voy a ir al mar Porque creo que si pesco, no sé si es la sardina o algo de eso, me desbloquean la receta para poder hacer los filetes Por cierto, me he traído gusanos, larvas, porque me habéis dicho que son anzuelos, o sea, cebo, perdón, no sería el nombre Para pescar, lo cual es fantástico Así que vamos a probarlo Eh, vámonos Aquí Vamos a ver ¿Cómo pongo...? Espérate, ¿cómo hago esto? ¿What? A ver Espera, un momento, no he entendido nada A ver A ver, compañero Ah, vale, ok, así Mira, esto, si lo hago sin cebo, me reduce la posibilidad de esto, ¿no? Vale, 0%, pescaré uno que no tengo En los demás, 0, 0 Pues a ver A ver qué pesco con esto A ver si pesco el pez Para poder hacer los filetes Porque también hay que sacar cuatro filetes de calidad plata Para otro NPC Tengo que tener paciencia, ¿no? Esto de pescar es con paciencia Cuando hace plup No han picado, ¿no? Voy a esperar un poco Tan difícil es que pique algo, ¿o qué? Tan difícil es que pique algo Voy a probar a tirar cuando hace el click Ah, vale Es cuando hace click Esto es como este arduo, vale, ¿eh? ¿Qué es eso? Una anguila 0%, 0% Vale, pues aquí no tengo nada más que hacer Creo que se pueden poner polillas también de cebo, ¿eh? Una anguila Y por cierto, hay que ir al norte también Al puesto aquel para investigar La cuez que nos falta ¿Por aquí no había algo? Vale, acá estamos por aquí Vamos a investigar ¿Por aquí qué había, gente? Vale, por aquí no había nada Creo que había que preguntarle al guardia, ¿no? Sobre el puesto este Había un acueso o algo No sé si era lo del collar Mira, a ese tío hay que darle Los filetes de plata ¿Qué lugar es este? Preguntar por... Vale Aquí Necesito hablar con Kukol No puedo dejarte pasar Pero puedes reunirte con él Fuera del fuerte Todas las noches está en el bosque Al oeste No muy lejos de aquí Ya nadie necesita fuerte montañoso Así que todos tenemos que buscarnos la vida Vale, me acuerdo de esto Había que venir No sé si era de medianoche Algo así Y la encontrabas Voy a hacerlo, ¿vale? Voy a coger unas vallitas Mira, polilla Ah no, mariposa ¿Mariposa podría utilizarlo de cebo? Y ahora de noche Voy a coger también flores Porque salen las polillas ¿Podría utilizar mariposas? ¿De cebo? Pa, 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 pa Vamos a probarlo A ver Voy a quitarme esto de aquí A ver si puedo utilizar mariposas La anguila, tío Me encanta pescar Me encanta pescar Te lo juro En este rival Yo era un enfermo De la pesca ¿Mariposa? Ah no, pero con la mariposa nada Cero, 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 cero Nada, y con la larva nada Con la mariposa nada Vale, la mariposa pues ¿Qué hago con ella? Para algo valdrá Digo yo Igual con la polilla, sí Igual la polilla sí que es cebo Se considera ya de noche, gente A ver Dame una polilla, porfa Una polilla, tío Que se me acaban las flores Por favor, dame una polilla Voy a esperar un poco A que oscurezca aún más A ver, esto lo tiro por carajo Fuera Vale, yo creo que ya es de noche, ¿no? Ahí está, polillas Perfecto A ver Voy a parar con la polilla Y luego voy al bosque ese Para encontrarme con el cow call ese Mira, hay arena ahí ¿Debria coger arena? No Creo que tengo de sobra Eh, a ver Tampoco Con la polilla tampoco Aunque creo que se utiliza la polilla realmente, ¿no? Para cebo Llamadme loco A ver Creo que era por aquí que salía el NPC Por aquí arriba Estaba como escondido entre los matorrales O una cosa así Míralos, ahí está Este eres Preguntó por el collar He oído que tu jefe, el señor comandante Compró un collar Si me lo traes, te lo pagaré bien Mi jefe no compraría cosas tan inútiles como ese collar El jefe joven El señor comandante, sin embargo Sí Pero nos abandonó hace un par de años Parece que nunca he encontrado ese collar ¡Hostias! Espada de damasco con gema 1.50 Espada 0 ¡Hostias! Vale, pues nada F Vámonos a casa Dulce hogar Voy a llevarme todo esto encima ¿Las flores? No Las flores las voy a tirar Y esto para el obispo Que es dentro de nada Por cierto ¿Qué más tenemos que hacer? Por cierto Ya le llevé la comida a la bruja Lo hice fuera de cámara sin querer Como siempre hago todo Pero nada Se la das y dice que no le gusta Ya está Simplemente No os habéis perdido nada Os lo prometo Dice No, esto no me gusta Y te manda a freír espárragos Y las ranas hay que pescarlas ¿Vale? Las ranas hay que pescarlas con una caña buena Entonces ¿Qué hago? Debería pescar Para venderle al Mira, debería pescar Para venderle al del faro Desbloquear el tier 2 Comprar la caña buena Y poder pescar las ranas Y el Ahora que me acuerdo El granjero Ya debería tener Las Las Semillas de calabaza Por aquí no había donde pescar Allá arriba A ver ¿Qué sale allí? Las semillas de calabaza Aunque eran Eran de plata Y necesitaba fertilizantes Pero el fertilizante Lo habíamos desbloqueado Y solo podíamos utilizarlo en Mesa de trabajo de la iglesia Ahí quiero verlo ¿Vale? Mesa de trabajo de la iglesia A ver qué me piden los fertilizantes buenos Que con eso transformo La cosecha en plata Por lo cual podré sacar Fíjate el rollo Podré sacar La calabaza de plata Y dársela también a la bruja Y me pide una poción Una poción de vida Que la consiga la mazmorra En las mazmorras se consiguen Las pociones de vida Ojito Este es un lugar de pesca Como otros que puedes encontrar En la aldea Al río en pantalla Y al mar Vale Vale, aquí nada Mira, aquí 100% A ver qué sale aquí Vamos a ver Cuando se pluck Hay que tirar Ahí El minijuego este de pesca Es igual que el de Starry Valley Tío ¿Qué es eso? Un gobio Vale Y si pongo Mira, si pongo un gobio Si pongo un gobio Puedo pescar otra cosa A ver, a ver, a ver A ver Si utilizo un propio gobio Puedo pescar otra cosa Eso no lo sabía Más lejos incluso A ver Ahí está Joder, qué difícil Vale ¿Qué me ha dado? Una perca Vale Perfecto Mira, con polillas Puedo pescar Con larva Puedo pescar algo aquí Voy a hacerlo Todos estos peces Se los voy a vender Al del faro Para aumentar la barra Vale Ahí está Mierda Lo he hecho mal Creo que lo he hecho mal Lo he tirado muy pronto ¿No? Oh Tenemos pez Mira cómo se mueve este Joder, cómo se mueve ese Madre Un sarco de calidad De bronce Vale Con larva ya no hacemos nada Con la mariposa No hacemos nada Bueno, así este Y con la polilla Este de aquí Vale Vale Vale, pues ya está Entonces me falta este de aquí Que es más común Voy a pescar el pez común Este que me falta Y listo Me encanta pescar Es súper relajante A mí me encanta, gente No sé Vale Este creo que es el común, ¿no? Pues es muy fácil de pescar Ahí está Un gobio Ok Pues tenemos todo ya hecho Estos de aquí Serán con otros cebos distintos Sí Ya lo tengo todo Aquí ya lo tengo todo Pues ¿Qué tenemos que hacer? Ah Mesa de trabajo de la iglesia A ver con qué se hacen los fertilizantes Este episodio yo creo que va a ser Un poquito más de farmeíto Que de otra cosa ¿Qué me pedía el inquisidor? ¿Qué quería? Ah, vino de calidad plata Es verdad Uy, está la cosecha de vino ya Tengo que ir a verlo Y creo que cuando le dé los cuatro filetes A este señor De la iglesia Me aumentará el tamaño Por cierto Me habéis dicho que le saque la sangre A los cadáveres Que me va a hacer falta más adelante Para la iglesia oscura Es muy posible Tiene un cadáver aquí Pues nada Ah, quería ver lo de la iglesia Espera Vale, vamos a sacar la sangre La calavera Y la piel Ok Coge el cadáver Ahora lo quemaremos No pasa nada ¿Dónde tenía yo todo eso? Aquí, ¿no? Tenía esto aquí Y la sangre también la dejaré aquí La calavera la dejo arriba Y los peces los venderé, tío Mesa de trabajo de la iglesia ¿Cuál era? ¿Era esta? No, esta era mesa de alquimia, ¿no? Mesa de estudio ¿Cuál es la mesa de trabajo de la iglesia? Esta Mesa de trabajo de la iglesia Fertilizantes Mira, con turba Elixir Enérgico Y potenciador del crecimiento ¿Con qué? ¿Potenciador del crecimiento? ¿Con qué hacemos eso? ¿Potenciador del crecimiento? Eh... Growth Voy a mirar en la wiki, ¿vale? Uh, chavales ¿Con qué se hará eso? Yo creo que tenía... Yo no tenía algo del crecimiento por aquí Aceleración Bueno, ya lo miraremos A ver qué iba a hacer yo Ah, sí El cadáver Mandarlo a hacer puñetas Hay que quemarlo Me falta una calavera Para poner el último... El último decorado Decorado, ¿sabes? El último decorado en la iglesia oscura Vale Arde Arde, puto Me va a hacer falta más madera Porque ahora me traerá otro cadáver Más tarde Creo que no voy muy bien de... Ok Creo que no voy muy bien de madera, eh Vale Dame esto Vamos a depositar eso abajo La sal servía... La sal servía... En la cocina se utilizaba la sal Así que igual debería llevarme a la cocina Igual debería llevarme la sal a la cocina, eh Esto aquí La sal esta me la voy a llevar a la cocina Ups Vamos a tirar ese puñetas Que está distorbando Ok La sal me la voy a llevar a la cocina Porque se utiliza para hacer cositas ahí Ah, tengo que ir al granjero Tengo que ir al granjero a comprar las semillas De calabaza Lo que compensa Comprar las semillas de calabaza Porque es calabaza... Es calabaza... De esa de... No me sale, tío De bronce Es calabaza de bronce Voy a ir igual... Ah, ah, ah Te quito, te quito, te quito ¿Qué haces? Eh, las uvas Chavales, las uvas Que hay que hacer vino ¿Os acordáis? Hay que hacer vino Tu... Bueno, tendría que hacer un... Tendría que hacer un cofre aquí Bueno, a la vuelta lo pongo, tío Quiero ir al granjero Por cierto, creo que hay un mod En Steam Mira, ahí me entra el cadáver Creo que hay un mod en Steam que te permite correr Eh, me debería instalar Lo debería instalar, qué decís vosotros O sea, me gustaría jugar el juego tal cual, ¿no? Sin hacer trampas Pero un mod de correr No sé, tío, yo creo que no es trampa, ¿no? ¿Cómo lo veis? Mira ¡Ah, me vende las calabasas de... ¡Bien! Me vende una sola Pues le compré la calabasa de plata, ya está ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo comprarle? Gente, ¿por qué no puedo comprarle? Sí, sí, ya sé ¿Por qué no puedo comprarle nada? ¿Está bugue? Tío, que te quiero dar dinero ¿Por qué no me deja darle dinero? ¿Por qué no me deja darle dinero? No entiendo Ah, que no tengo hueco, tío Gerier, eres tontísimo Es que eres tontísimo Eres tontísimo, hijo Dame la calabasa de plata Perfecto Vale, pues quería ir también al faro Usar, eh, faro Te voy a vender esto ¿No puedo vender los otros peces? Hostia, qué putada Pues creo que no me llega, eh, para esto Voy a pescar sencilla No puedo comprarle nada más, así Tendría que venderle más peces, eh Yo pensé que podía venderle estos peces No, esto no se los puedo vender Porque no están pescados en el mar Bueno, la anguila sí Podría comprarle pescado de filete blanco Bueno, espérate Yo qué quiero de él, realmente Tiene los filetes de estos, pero Esto, lo del filete, se puede conseguir Bueno, es para la caña Yo quiero la caña Voy a comprar Un filete No, voy a comprar Por ejemplo, cinco de estos Que va a falta todavía ¿Se la puedo vender otra vez? Sí No ha aumentado, eh He perdido dinero ahí Pensando que podría aumentarlo Pero no, no aumenta A ver Aumenta muy poquito Vale, creo que ya, ¿no? Acabo de tirar todo Estos estos están bloqueados Estos que me han alcanzado el rango 2 No he alcanzado el rango 2 todavía Le queda nada No me digas Vale, listo Este vendedor Desbloqueará estos objetos mañana Vale, perfecto Acabo de tirar todo mi dinero Por la basura Vale, da igual En cuanto mejore la iglesia Conseguiré dinero Me toca ir a patita, tío Me toca ir a pata Tengo que hacer tocones Para quemar el cadáver Bueno, paso por el Paso por la Daverna Y vendo el certificado Y recupero algo de dinero No está mal Ahora, más montículos Estos por ahí A ver Igual hay más montículos Y consigo algo así Interesante Oh, ahí se puede pescar Aquí se puede pescar Quiero pescar A ver, ¿qué podemos pescar? 100, 89, 100 A ver aquí Es que quiero pescar el pez Hay un pez Creo que te desbloquea Lo de los filetes Que cuando lo pescas Lo desbloqueas Creo, ¿eh? ¿Qué es eso? Un gobio Si ya tengo un gobio de esos A ver, ¿qué hago? ¿La mariposa? ¿La mariposa sirve para algo? Para pescar un ottocho aquí A ver Vamos a pescarlo Ahí está Lo tengo ¿Qué es eso? Una rana Una rana Pues necesitamos 12 ranas, ¿eh? Fuera broma Nos hace falta 12 ranas Eh, residuos agrícolas Lo voy a tirar Voy a pescar algo aquí 100 Con la mariposa Pues entonces me harán falta 12 mariposas 11 mariposas Para poder pescar las ranas Madre, lo que tengo que hacer Yo creo que esas cosas Las haré fuera de cámara, ¿eh? Que si no Me tiro aquí toda la vida ¿Eso es otro gobio? Qué pesado eres con los gobios, hijo Mira, con un gobio pesco algo aquí Tengo espacio en el inventario Para coger esto Qué bueno soy Ese lo tengo ya La perca la tengo ya Hay uno aquí de 100% Se me está pudriendo el cadáver, ¿eh? A ver qué sale ahora Habrá peces legendarios o algo así Yo creo que no, mira Otro gobio Mira, hay algo aquí De 11% Si no pongo ningún cebo Si pongo una polilla Ya tengo todo Ah, mira Polilla Si pongo una polilla aquí 100% aquí Tendré todos los peces ya O me falta uno en la última Cómo se mueve este, ¿no? ¿Eso qué es? Vale, el gobio fuera Tilapia Vale, pues tengo todos los peces Por ahora, me falta este Vale, ¿qué iba a ser yo? Me pongo a pescar Y se me va la olla, chavales Se me va completamente Eh, tenía que ir a casa No, no A la taberna Déjame pasar Venderé el certificado Aunque me saldrá otro ahora Voy a vender esto, tío Como así Vale, tú ya La historia de este tío Se acaba, ¿no? Simplemente le das vino Hasta que se arte Vale Usar Dulce hogar Dejo los peces aquí O es que no No tengo espacio ya La tilapia La perca ¿Puedo hacer algo Con lo que tengo? Friete pescado blanco Mira Friete pescado de calidad Con el sargo Mmm Sargos de plata Mira, 100% Ja, ja Vale, vale, vale Se ha huyeo Carne cruda rebanada Con ranas Madre mía Qué asco Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Vale, pues vamos a rebanar esto Vamos a rebanar esto Esto también Y lo guardamos Para cuando nos haga falta Dejamos la sal Esto lo necesito Esto lo también necesito Las polillas A tomar por saco La rana Tengo que guardarla Filete de pescado De calidad Tengo que darle Cuatro A los bispos Así que eso Los dejo ahí Para cuando los necesite Todo eso tengo que guardarlo La calabaza Me hace falta también Ya ha vuelto a crecer La cosecha Vamos a ver Dame un respiro Vale, aquí voy a dejar esto Voy a dejar esto Tengo que dejar algo más aquí Esto, ¿no? Ah, no Semillas de uva Bueno, voy a dejarla aquí Hasta que me haga un cofre arriba Bueno, espérate Semillas de uva Voy a volver a plantarlas arriba Con esto Vale, las vuelvo a plantar arriba Ya recogeré la cosecha, tío No hay prisa El cáñamo ya No sé ni para qué lo planto, ¿eh? Va a ser bonito ahí Pero no sé ni para qué lo planto ya ¿Qué me pedía el puente? La bruja Creo que eran seis cortezas Cuatro tablones Y diez clavos Creo, ¿eh? Me haría falta un baúl aquí Me vendría muy bien Ahí, fantástico Me vendría bien un cofrecito aquí, tío Vale, pues voy a coger seis cortezas Voy a llevarle esto a la bruja, ¿vale? Seis cortezas Diez clavos Y cuatro tablones Creo que eran Yo por si acaso Voy a llevarme más de todo Por ejemplo Tablones Voy a llevarme ocho Por ejemplo Mira, ese me trae Me trae hierro Tarda un montón En traerme hierro Pero me lo trae, ¿sabéis? Por lo cual puedo hacer yo Mis cosillas aparte Y voy a llevarme Yo que sé Diez de corteza Es que creo que eran Seis cortezas Cuatro tablones Y diez clavos Pero por si acaso Prefiero que me sobre, tío Que me falte ¿Qué quiere que te diga? Y la corteza Me llevo doce Tengo un cadáver pudriéndose Me encargo de él ya Déjalo ahí, tío Si lo voy a quemar Qué mata que se pudra Móvete, Gerir Qué mata que se pudra, tío Déjalo ahí Le llevamos la calabaza También tengo que llevarle Una poción Tengo que llevarle Un montón de cosas A la bruja, tío A menos lleves el camino Es por aquí abajo, ¿no? Sí, pero no por este lado Es por aquí Por el centro Este episodio, gente Creo que avanzaremos Muy poquito en la historia De los personajes Pero bueno Se trata de farmear Lo voy a llamar Me encanta la pesca He nacido para ser Pescador Aquí He dejado las polillas, ¿no? He dejado las polillas Pero puedo pescar aquí Ey, mira Puedo pescar algo Espérate Puedo pescar algo ¿Podré pescar ranas? Y así consigo las doce ranas Ya para el perfume Así que esto Esto me va a llevar tiempo ¿Cómo se mueve este pez? ¿Qué le pasa? ¿Está borracho? Una anguila ¿Tengo algo para aquí? No Esto es 50-50 A ver qué hay en el pantano 50-50 50-50, eh Una tilapia ¿Y qué es lo otro? A ver si puedo pescar lo otro Me imagino que con cebo Puedo pescar el Las ranas He tirado muy pronto, creo O muy tarde Tengo que ir a ver la bruja Antes de que se haga de noche Me agajerí a espabila ¿Es el mismo bicho? A ver ¿Es el mismo bicho, tío? ¿En serio? Pesado Tilapia Lo que no sé qué peces me compra El del faro y cuáles no ¿Otra vez lo mismo bicho? ¿Tío? 50% Por favor ¿Qué parece esto? El Esto es el blackjack, ¿no? Es el que apuesta al rojo y al negro Al rojo y al Al negro, ¿es? El mismo bicho, seguro No puede ser Cuatro veces seguido es el mismo Por cierto Tengo que hacer hierba de lipo Que con la hierba de lipo se hacía algo Un remedio Nos va a hacer falta El mismo bicho, seguro Mira, me tienes hasta la polla A ver El último El último Ya, y lo dejo El último se acabó Lo prometo El mismo bicho, seguro Por cómo se mueve, ¿sabes? Míralo, no puede ser Algo estoy haciendo mal Mira, las tilapias las voy a tirar a la mierda Tío Deberían cambiar esto Esto que pone S Voy a coger la hierba de lipo Vale, ok Vamos a ver a la vieja Porque he pescado seis veces seguidas En la tilapia Teniendo un 50% de probabilidad De que me saliera otro pez He flipado Vamos ¿Estoyendo bien? Sí, estoy yendo bien Estoy yendo bien Por aquí también hay ranas En el pantano, ¿eh? Lo que pasa es que no puedes cogerlas ¿Ves? Están por ahí Pero son inaccesibles Mira, vamos a construir esto Seis, tres Seis, tres y diez He fallado, ¿eh? Los tablones Pensé que eran cuatro Y eran tres Eso me va a venir genial Ese puente Para dejar de dar Todo este rodeo A ver, señora Tome usted Su calabaza Estaría completada Bien Genial La sopa es el plato perfecto Tú espera a la que se te caigan todos los dientes Y ya verás como me da la razón Sopa de repollo Sopa de calabaza Sopa de verduras Ah, vale Que era simplemente para eso Tengo que hacer una poción curativa Pues la poción curativa Tendré que buscarla En... En las mazmorras No me queda otra, creo Aquí deposito algo Voy a dejar esto aquí Baja la rana ahí Para cuando consiga lo demás Y aquí puedo dejar algo Sí, voy a dejar Cortesa Los tablones Y los clavos Y voy a echar un sueñecito, ¿eh? Que llega el día del obispo Y el día del obispo es el que Mejoro la iglesia Creo que puedo ya mejorar la iglesia Porque teníamos la iglesia El... El puntaje de la iglesia Ya lo habíamos subido El puntaje del cementerio también Solo faltaba darle el pescado Me siento renovado Solo faltaba darle el pescado Voy a... Al cadáver Vamos a tratar el cadáver este Eh, un momento Que hay que hacer tocones Era aquí, ¿no? Sí Hay que hacer soquetes 24 soquetes Siempre hago 24 No me ha traído cuerpo Porque está todavía El de abajo El de la morgue Pudriéndose Vale, deja eso ahí Que nos hará falta luego Usted, un granito En la nariz, gente Bueno Os da igual No sé por qué os digo eso Vale, sangre Volvemos a sacar lo mismo Sangre, piel y calavera Ya tendría las 5 calaveras Para la iglesia oscura Ya no hay que sacar más calaveras Creo Creo que ya no hay que sacar más calaveras Esto lo dejamos aquí Esto también Vale Oye, pues en lo que pasa el día ¿Me hago una run? Al A las mamorras What? Ah, que las deposite En lugar de sacarlas Dios mío Cada día veo más necesario El mod de correr Aunque molaría mucho Molaría mucho Que se pudiera correr ya en el juego ¿Sabes? Que no haya tú que hacer nada De mods ni nada Sino que en el juego Pues pudieras sprintar Tengas una vara de energía O algo, no sé Me falta este, ¿no? Cada vez en la columna Vale Está ya bonita Mi iglesia oscura Está bonita Vale Tengo que hacerme este piso rápido Lo más rápido que pueda ¡Coño! Vampiros de fuego Bueno, vampiros Murcielagos de fuego, tú Por favor, una poción Una poción No Esto es oro, creo, ¿no? ¿Qué pinta de ser oro? Oro Me pinta de oro Vale No puedo tirarme todo el día aquí Aunque Tenemos todavía tiempo Porque tengo que dar la misa Ampliar la iglesia En fin, tengo que hacer cositas, ¿eh? Joder Con el murcielago de fuego, tío Dadme una poción Dadme una poción Nada Semillas de cebolla de plata Nada Hacerme feliz, por favor No pido nada Cambio Cuidado con el murcielago de fuego Vale Ok ¡Una poción! ¡Let's go! La tenemos Para la... Es para la bruja Es justo Lo que vine a buscar Es justo, chavales Lo que vine a buscar Perfecto Hemos dejado un camino arriba Los clavos los voy a dejar ahí Voy a tirar esto No, los clavos no los quiero Eh, me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Se me va el día Se me va el día Perfecto Tenemos la poción Para la bruja Y con eso creo que recupera la memoria De hecho se la voy a llevar Después de la misa Y la iglesia Y no sé cuánto Le voy a llevar la poción Porque ya te pide O el caldero Que el caldero te lo hace Si no me equivoco El herrero O le das una poción Directamente ¿Sabes? O le das el caldero Para que ella se haga la poción Creo que es así O le das la poción Directamente Y claro, la poción Digamos que es más difícil de conseguir Porque tienes que Farmearla Entonces dejamos por aquí Todo lo demás pues No tengo nada más que dejar por aquí No No tengo nada más que dejar por aquí Vale, pues voy a dar la misa Fíjate Y el cadáver se va a quedar ahí todavía No voy a dar la misa Me voy a hablarle primero al obispo Toma, bro Eres mi salvador Espero que eso No se considere una blasfemia Por si te me olvidé Decirte que necesitarás Una licencia de obra Para construir cualquier cosa En las tierras de la realeza Y en lo que respeta la licencia Me temo que tendrás que conseguirla Por tu cuenta Yo intento mantenerme alejado De esa codiciosa Y desalmada burocracia Tío, me estás vacilando ya Te estás riendo de mí, colega Y la licencia se consigue aquí, ¿no? Licencia de exhumación, ¿no? Ciudadano Licencia de obra 20 de plata Ahí va Comento Comprar Hey, comprar ¿Puedo comprar algo aquí? Más 35 Documento de ciudadano legítimo Ahí va Licencia comercial Comprar Aristócrata Uy, aristócrata Comprar Pues me he gastado 13 plata en algo Documento de un ciudadano legítimo Vale Vale Pues tengo que reunir 20 Creo que me he hecho bien Gastando B3 en esto, ¿eh? Si tengo que reunir 20 Era para que me ampliaran la iglesia Para que me la haga un poco más grande Y si la haga más grande Viene más gente Me dan más fe Me dan más dinero Porque por ahora solo me dan 6 Tú, 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 tú Dinero, dinero Papapapapapapapa Con esta fe podría Eh Estudiar cosas azules O sea, cerebro y eso Para poder desarrollar tecnologías Voy a llevarle la poti a la señora del pantano Y así avanzamos más en la quest Y luego pensamos ya ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Menos mal que tenemos ya el puentecito hecho Joder Quisito quedar toda la vuelta otra vez Tendré que pescar ranas Pero eso lo haré fuera de cámara, ¿vale? Lo de las ranas Toma Mmm, tiene buena pinta, vamos a probarlo Oh, ya me acuerdo, soy gloto Ya recuerdo donde escondí mi caldero Ahora que he vuelto, ¿qué necesitas de la vieja cloto? Tengo mercancía de la buena, hoy en día no es nada fácil encontrar pociones tan buenas como estas Tento tu ayuda, tengo que ayudar a un mercader Me dijo que te conocía bien, solía comprarte pociones de amor con su amigo, el sacerdote Oh, ya me acuerdo, eran adorables Pero eran hermanos, si no recuerdo mal Son hermanos, ¿eh? El mercader y el obispo, aunque creo que ya lo dijeron El caso es que comió un poco de hierba de lipo Y perdió el sentido del gusto, ahora cree que está maldito Tiene toda la pinta de hacer una maldición Que le impuso otra bruja, así que no sería profesional Por mi parte ayudarle En los viejos tiempos solíamos echar una mano en estas situaciones Pero el mercado se saturó y ahora está previo hacerlo Solo la bruja que le lanzó la maldición puede elaborar una poción para eliminarla Entonces no hay cura para él Déjame ver, te he dicho lo básico Y no eres un brujo, hay una palabra para definir lo que tú eres Quimista, alquimista, eso es Puedes beberle tú una poción Yo te diré la receta Tienes que mezclar sal con una solución curativa Vale, ya está ¿Qué vende esta mujer? Tú, el ácido Que me lo pedía el... Miren, me vende ranas Ah, pues la voy a comprar, tío La 10 ranas Me falta una, entonces Alcohol, aceite, semilla Poción de energía, poción de curación Polvos vitales Mira, los vástagos son para plantarlos en casa Receta de alquimia Manzana dorada Eso no sé qué es Ácido Pegamento El ácido me lo pedía el... Me falta una rana, tíos Me falta una rana Bueno, volveré en otro momento y se la compraré Ah, solo puedo llevar 10 ¿Dónde meto yo las putas ranas, tío? Voy a meter aquí las pepitas de oro La corteza La chatarra Los clavos Las piezas Los tocones Eran para abajo para el cadáver Esto era para abajo también Esto lo dejaré aquí, supongo El documento sería no legítimo Para cuando me haga falta ¿Qué iba a ser? Tengo que depositar esto abajo A los tocones Pero nada Voy a dormir primero ¿Cuántas cosas, por favor? Qué difícil es avanzar en las misiones Bueno, eso mola Porque aumenta el tiempo útil del juego Si todo fuese tan fácil Y lo utilicieras en un día Imagínate Qué mal, ¿no? Si te rusharas el juego en, yo qué sé En 12 horas O en 24 horas O algo así Sería un poco me Voy a dejar las historias abajo Aún así tengo que terminar la mazmorra Con qué pesque la rana En el pantano Con qué pesque las Las esas, gente No me acuerdo ya A ver, notas ¿Puedo hacer notas? ¿O es una nota? De hecho, la voy a fabricar Una nota de oro Pero me va a ser fácil ¿Me ha dado una de plata? Ah, claro Solo tiene un 20% Uh, vaya fail Entonces Claro Qué putada Con una historia de oro Solo tienes un 20% Hostia, pues me acaban de putear, eh Me acaban de putear Bueno, deja esto aquí Los slimes puedo depositarlos por aquí ¿Dónde tenía yo los slimes metidos? ¿Aquí? Sí, los slimes azules Se los tenía metido ahí Perfecto Que no sé para qué valen Pero bueno La hierba de lipo Con la hierba de lipo se hacía algo Mira Igual hay que estudiarla primero Creo que se hacía La solución curativa Que me pide la tipa Hierba de lipo Líquido Aquí puede ser Sí, hierba de lipo Esa es la solución curativa, ¿no? Solución curativa ¿Y con qué se hacía La receta que me ha dado? ¿Dónde está? Supongo que es aquí En la parte Anatomía y alquimia Vale, ¿dónde está lo que me ha dado? ¿Cómo se hacía lo que me dijo que podía ser? ¿Era con sal? ¿Puede ser? Solución curativa Especias Sal Ah, me he llevado la sal ¿Y las especias ¿Para qué eran? ¿Para este tío? ¿Con las especias hacía la... ¿Eso? Voy a buscar sal Para hacer las especias esas ¿Las especias son la cura? ¿Para el mercader? Bueno, puedo averiguarlo mañana Que es el día del mercader A ver, dame una sal Puedo traer las uvas aquí Y poner a ser vino No me había acordado Bueno, poner a ser mosto A ver Especias Especias ¿Puedo estudiarlas? No Pero puedo estudiar Los intestinos No, me falta ciencia Vale, pues papel Papel Ok La carne me pide Uno de ciencia La piel Uno de ciencia Uno de fe, perdón Y los intestinos Vale, pues Voy a estudiar esto Madre mía La carne también Y... La piel Y tenemos todo completado Del cuerpo humano Ala Todo completado del cuerpo humano Cien y pico puntos azules Estupendísimo Tu, 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 tu La simia tengo que depositarla afuera Los tocones Tengo que prender al cadáver este 55% Está súper podrido Este tío ya, eh Ala Quédate ahí Aquí, aquí Y aquí Las especias son para el mercader Se las voy a llevar ¿Vale? O con las especias Y otra cosa No me acuerdo Ala, arde Arde, bicho Papam, pum 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 Una rana ¿Con qué pesqué la rana? ¿Fue con la polilla? O la pesqué tal cual así Tiréis me salió la rana. Fue con algo, ¿no? Yo creo que fue con la polilla, tíos. No me acuerdo. Voy a dejar esto abajo. ¿Ha pasado un día entero? Si voy donde cloto, me venderá otra rana. Voy a probar. Y luego tiro piedra a casa, duermo y voy a la taberna. Vale. Ese es el... Ese es el mod super Andy que vamos a seguir hoy. Mod super Andy, ¿sabes? A ver. Y si no, puedo pescar simplemente con la caña normal. A ver. ¿Dónde estaba el lago? ¿Yo tenía que hablar con esta mujer para algo? Mira, perfecto. La rana que nos falta. Maravilloso. Ya tenemos las 12 ranas. Y tiramos piedra de hogar al caballo fiambre. Le vendemos... ¡Ey! Le vendemos esto. Y le damos las 12 ranas. ¿Era esta mujer? Sí, ¿no? La cadena es esta. Vale. Las ranas. Se ha entregado la comida. Mira, más 10. Perfecto. Dale las ranas. Coge el perfume. Comerciar. Vale. Ya tengo todo esto. ¿Y el perfume para quién era, gente? Tengo el perfume. Vale. Toma, un frasco del perfume. Oh, deja que te dé un beso. ¡Qué feliz soy! Me lo pondré para mi concierto en el Palacio Real. Por fin llegaré a la cumbre de mi carrera. Aún tengo que preparar muchas cosas. Qué encantador eres conmigo. Tal vez puedas ayudarme un poco más. Necesito una historia romántica para la apertura del concierto. Puede que se te ocurra algo. Lo de escribir no es lo mío y no quiero que sea algo insustancial. Creo que ya sé dónde puedo conseguirte una buena historia. Oh, ese tipo de hombre que podría enamorarme. ¿Cómo te manipulan, las mujeres? Historia de calidad dorada. No me... ¡Jodas! Vale, pues tengo que darle vino a este tío, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Voy a esperar el día siguiente para ver si el mercader me acepta las especias. Voy a hacer mosto. ¿Quién me vendía las uvas? Era el mercader, ¿no? El que me vendía las uvas. Con el mosto tengo que hacer vino. Me pide vino de plata. El tío ese pesado. Lo que pasa es que cómo hago la historia de calidad dorada, tíos. Joder, no pide ni nada. ¿Esta era la cosecha del vino ya? ¿La de las uvas? Esto aquí, esto aquí. Se me da cebolla. Ahí también. Ya recogeré esto. Mira, está el trigo también para recoger. ¿Están las uvas ya? No, le falta todavía. Vale, ¿ahora qué? Ahora tenemos que esperar a mañana para hablar con el mercader. Voy a arreglar el cadáver ese que me han traído. Y esperamos al mercader a ver si con las especias. Que no me acuerdo si las especias son la cura, tío. Igual sí. Y eso que nos jarramos, ¿sabes? Vale, pues traemos la sangre y la piel. ¿Necesitaré más calaveras? ¿Necesitaré más calaveras, gente? Yo creo que no, ¿no? Ya hemos puesto 20 calaveras en la iglesia oscura. 20, ¿eh? Joder, parecen pocas, pero son 20 cadáveres que les hemos quitado el cráneo. Tecnologías. Espérate. Carnicero amable para no destripar los cuerpos. Anatomía no me interesa. Destilado. Olla de destilación. Esto para hacer cerveza, creo. Aquí, ¿qué nos hace falta? Lápidas talladas. Ah, me habéis dicho que era importante esto. Esto. Antes de ponerme a ser historias. Claro, esto me lo dijo alguien en el episodio de ayer. Que antes de ponerme a ser historias tuviera la ventaja de escritor. Para no cagarla. Y dramaturgo sería estupendo, ¿no? Escribes buenos libros. De hecho, puedes escribir cualquier cosa que recuerdes de la cultura moderna. Estante de libros. Escritorio 2. Generador de textos aleatorios. Podemos poner un zombie ahí a generar textos. Fertilizantes complejos. Cantera zombie. Me gustaría tener eso. La cantera zombie. Talla de piedra. ¡Uh! Esto nos hacía falta, ¿no? Para algo. Era para una mesa de trabajo de la iglesia. Para algo necesitábamos esto. Pero esto nos hacía falta también. Falta ambas cosas. Voy a darle esto. Me he quedado sin puntos, tío. Me he quedado sin nada. Me he quedado tieso. Me he quedado tiesísimo. ¿Qué tenemos en el inventario? Una historia. Vale, pues voy a ver a ver cuánto me aumenta, disminuye los porcentajes. Ahora que tenemos la ventaja de escritor. Porque antes con una historia dorada tenía un 20% de que me saliera una nota dorada. Vamos a ver ahora cuánto. Esto aquí. Esto por aquí. Dejamos esto por aquí. Notas. Ahora es un 50. Ahora es un 50. Ahora es un 50, tío. Hostia, pues qué putada. Porque la historia que he gastado, la historia de oro se la podía haber dado a ella, creo. Creo que la historia dorada se la podía haber dado a ella, gente. No me fijé en los porcentajes. Soy imbécil. Se la podemos haber dado a ella. Bueno, cualquier otro NPC en lo que avance más la historia me dará otra. Vale, no hay prisa. No nos torturemos por eso. Vamos a descansar. Vamos a ver al mercader a ver si le podemos dar la cura. Si las especias funcionan como una cura. Y podemos avanzar un poquito más. Y creo que lo iré dejando por ahí, ¿vale? Hoy igual el episodio es un poquito más corto que los demás. Puedo ir por aquí. ¡Hostia, el mosto! Vamos a poner ese mosto ya que estamos aquí. Tengo que recoger esto. Ya lo haré. Ya lo recogeré, no pasa nada. ¿Dónde está el mosto? Las uvas. Y tengo que hacer un cajón arriba. Hay que hacer tantas cosas. Pero ya que estamos aquí pues lo ponemos aquí, ¿sabes? Vale, uvas aquí. Oh, tengo un vino plata ahí. Ah, me pide 15. Y esas son de las... Las mías son de plata. Voy a dar el vino este al poeta. Quiero ver si aumenta la amistad con él. A ver, señor mercader. Tengo esa cura. Toma. Ten, te he traído esta cura. Cloto me dijo que te ayudaría. Deja que la pruebe. Echaré unas gotas sobre estos saltamotes fritos. Mmm, qué delicia. Incluso más ricos que antes. Muchas gracias. Dime, ¿dónde conseguiste este valioso ingrediente? Lo preparé yo mismo. Ah, de plata. Solo neces... Ah, no, de bronce. Solo necesité un poco de alquimia y un poco de sentido común. Interesante, interesante. Veo muchas posibilidades aquí. Este sabor podría abrir muchas puertas. Sobre todo las del palacio. Tendré que organizar una cena para algunos de los miembros del consejo real. Que ahí es donde necesito tu ayuda. Necesito que prepares una gran cena para cinco personas. Prepar unos aperitivos, un plato principal y algún postre. Eso sí, han de ser de la mejor calidad. ¿Por qué yo? No se me va nada bien con la cocina. No puedo confiar en ningún otro arma de la ciudad. Estoy arriesgando demasiado. ¿Por qué lo cocinas tú? Pues vale, soy un gourmet, no un cocinero. No te preocupes, podrás hacerlo. Y esa especie que hiciste hará que esta cena sea inolvidable. ¿Y esto cómo se hace? Voy a comprarle más uvas, ¿eh? Más adelante me vende uvas doradas. Sí, mira, este me vende uvas doradas. Pues voy a comprarle... No, no voy a comprar un carajo. Eh, por culo. ¿Cómo preparo la cena esa? A ver, dame esto. Mira, más cinco. O sea, que le puedo ir dando vino, 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 vino hasta que tenga cien. Igual al cien pasa algo, ¿eh? Vale, vámonos a casa. Vamos a dejar esto en su sitio. Un momento, una cosa. ¿Cuánto mosto se fabrica aquí con quince uvas? Con quince uvas solo se hace un mosto. Uf. Pues tendré que poner más viñedos. Pero lo suyo serían vinos de calidad de oro, ¿sabes? Dejamos esto por aquí. Y... A ver, voy a mirar en la cocina. A ver qué me pide la cena. Cenas de calidad dorada, tío. ¿Estás loco, qué? A ver. Cenar. Ah, mira. Aros de cebolla. Aros de cebolla. Chuletas de zanahoria. Tarta. Bol de lentejas. Sopa de calabaza. Pescado al horno. Salmón al horno. Joder. Puedo hacerlo con muchas cosas. Sopa de pescado. ¿Qué va a pasar? Kebab. Vale, aros de cebolla puedo hacer, ¿no? ¿O no les he aprendido a hacer todavía? ¿No puedo hacer aros de cebolla? O sea, tengo cebollas pero vamos, para regalar. Uy, sopa de pescado puedo hacer. Mira, mira, tengo un montón de sopa de pescado. ¿No puedo hacer aros de cebolla? Me extraña. ¿What? ¿No puedo hacer aros de cebolla? Bueno, espérate. Voy a dormir. Guardamos progreso. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Yo creo que todo eso, al menos los ingredientes, los intentaré farmear fuera de cámara, gente. Porque si no, estaremos media hora. O como vosotros veáis. Pregunta. ¿Me instalo el mod este para correr? Puede estar bien y así ahorramos tiempo entre desplazamiento y desplazamiento. No sé, decidlo vosotros. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!